Las aguas del lago Le Mans en Suiza parecen inmaculadas a primera vista, pero si se miran con un microscopio se descubre que en ellas se acumulan cerca de 600 toneladas de microplásticos. La portavoz de la asociación suiza Ocean Eye, Lauriane Trimulla, asegura que cada año se vierten al lago 55 toneladas de plásticos contaminantes invisibles al ojo humano, una cantidad equivalente al peso de 70 vacas suizas. Los neumáticos producen la mayoría de estas pequeñas partículas, pero el resto de los microplásticos provienen de envases, textiles y materiales de construcción. Trimulla advierte que muchos de los peces que ingieren estos materiales contaminantes servirán después como alimento para los humanos. La asociación alerta que esta situación no es exclusiva del lago Le Mans y puede ser mucho peor en otras partes del mundo donde las instalaciones de gestión de residuos son menos eficientes que en Suiza.